eeeh pues muy buenas a todos yo soy jegues para esta empatada maravilla y estamos de nuevo con nuclear tron bien vamos a jugar esta vez con la planta es más rápida matar 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 ay dios y bueno tenemos la hacer ay dios quiero ser a los como que los los planta y no o sea para que no se muevan eso está bien pero es un poco caótico no solamente un adiós no solamente un enemigo a ver tengo este que podría ser bueno pero lo vamos a ocupar apeladas y ya ahorita te regreso pues este bien ahí no no sé si cambiarlo por bueno no te puedes mover amigos puede resultar muy conveniente para bastantes casos donde los enemigos se mueven de más ay 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 bien ah dios es que no quiero no quiero ahorita cambiar porque tenemos todavía mucha mucha munición no hay dios vamos a ver este todavía no se queda ahí te quedas amigo bien eeeh no, necesito más balas ay dios es bueno para esos casos bueno el bandido ay quédate bueno no sé si puedes hacer que se quede bien normales no hay problema bien adios pequeño vámonos no recódemelo no es bueno para estas razas porque ay dios pensé que te había atrapado bien va fácil eeeh Sí, jeje. Ay, Dios. Cuidado. Estamos en terrenos peligrosos. Dios, mucha presión. Cuidado. Ay, Dios. Este es bueno. Esto es el de más vida. Por favor, démelo. Debo tener más vida. Ay, Dios. Debo también checar el menigo ambiente, loco. ¿Por qué hace rato me bajaron? ¿A qué es esto? Mmm, esto es más rápido, eh. Pero no rebota. Nos vamos con este. Bueno. Puede ayudarme más a alcanzar enemigos que no les haga el chatina. Ay, Dios. Bien. Trataron ustedes. Ah, se la llevó. Ah, pero se la lleva y nos la dan después, ¿no? Bueno, más, este, mediquín. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Robota? No. Ay, Dios. Bien. Ay, señora rata. Sala. No. No, tengo poca vida. Me dijeron que iban a darme más mediquines. Sí. Cuidado con esa cosa porque puede llegar... ...cosa policía o lo que sea en este juego. Sí. No. Supongo que es más potente pero tiene menos valía. Ay, corre. Ah, morí. Bueno, vamos a poder intentarlo. Ya que no llegamos más de lo que hemos llegado. Vamos a ver, vamos a ver. Pero me había gustado esa arma loca. Vamos a ver. Vamos a ver. Dejado. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Vamos. No. ¿Qué será? Ah, ya, ya, después La he podido destruir Es que no No Por avanzada Oh, se atoran todos los que Tapiesen también Ay, Dios Bueno, es la buena Bajaron dos Dos de la mugre de vida Ah Más vida Más vida ? Más vida Más vida Más vida ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Me voy con mi revólver Bien Vamos a tratar de llegar Llegamos hasta el lugar donde Era como frío, ¿no? No, no, el blandito Déjenme en paz, por ahora ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mierda Bueno, amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack, no olvidenle like, compartir, suscribirse, y este tipo de cosas Y es inscriptor, les pueden comentar acá lo que más me gusta Y bueno, pues, es de maravilla ¡Adiós! Gracias por ver el video.